Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. En este parón de liga debido a la final de la Copa del Rey, a ti, mi queridísimo suscriptor, quiero hacerte una pregunta. La primera, ¿con quién vas? Y la segunda, y la más importante, ¿quién crees que va a ganar finalmente? Tu pronóstico, vamos, empiezo yo, ¿vale? Empiezo yo. Yo voy con el Betis y creo que la final la va a ganar el Betis. Ponme el sonidito, por favor. Tremendo, 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 tremendo. Dicho esto, he dicho esto, ahora sí que sí, vamos con lo que nos acontece en el vídeo del día de hoy. No sin antes recordarte que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Y ante la pregunta de, ¿quieres verme triunfar aquí en esta plataforma? Pues solo tienes que darle al botón del me gusta. Y ahora sí que sí, vamos con lo que nos respecta al vídeo del día de hoy. Nos hemos reunido aquí para hablar de Luis Suárez, nuestro uruguayo preferido. Vamos a hablar un poquito al detalle de lo que es su situación actual a nivel deportivo aquí en el Atlético de Madrid. Y también vamos a hablar de su futuro, ya que he visto que hay varias teorías corriendo por ahí. Desde volver al FC Barcelona hasta renovar con el propio Atlético de Madrid, aunque ya os digo que lo veo muy complicado. A pesar de su estado actual de forma, a pesar de su rodilla, a pesar de su actual sequía goleadora, el tío puede acabar la temporada siendo el máximo goleador del Atlético de Madrid. A día de hoy está empatado con Ángel Correa con 11 goles y tiene todavía 5 partidos de margen para poder proclamarse, repito, máximo goleador del Atlético de Madrid. Es curioso porque ante tanta crítica que ha recibido, el tío resulta, porque hay mucha gente que dice, ¡Buah, que se vaya ya! El tío resulta que puede irse del Atlético de Madrid siendo el máximo goleador durante dos temporadas seguidas. ¡Guau, eh! ¡Guau! Yo creo que esto no es para irse por la puerta de atrás. A pesar, repito, a pesar de las miles de críticas que recibe, que obviamente Luis Suárez no está pasando por su mejor momento. Eso es obvio, hay que ser ciego para no verlo. Pero las críticas tan desorbitadas que yo veo, coño, que hace un año nos dio, ¿no? Una liga. Sin embargo, hay otro futbolista de nacionalidad francesa, ¿no? Que, bueno, pues que está en propiedad del FC Barcelona, que no sé qué nos ha dado, qué título nos ha dado. Bueno, la Europa League, ¿no? Bueno, ya está, ya está, ya está. Es humor, es humor, es humor, es humor. Vamos con Luis Suárez. A ver, Wanker, ¿qué es eso del FC Barcelona? Bien, os cuento, os cuento porque yo también me quedé un poquito flipando. Y es que el programa de Sin Concesiones... ¡Uf! ¡Qué mal vamos hoy, eh! ¡Qué mal vamos hoy! A ver, vamos a intentar llevarlo, por favor, de la forma más seria posible. El programa de Sin Concesiones, el programa liderado por Marsal Lorenz, el titella más mediático de Barcelona. A ver, este programa dice que Luis Suárez quiere volver al Barça. El uruguayo llamó a Xavi Hernández para ofrecerse con un sueldo bajo. Tiene 35 años, acaba contrato con el Atlético y no renovará ya que su relación con Simeone se ha deteriorado. El Barça se lo plantea. Desde aquí ya os digo que el señor Marsal Lorenz ya empieza mintiendo. Y es que Diego Pablo Simeone y Luis Suárez, en cuanto a su relación, no se ha deteriorado absolutamente nada. Pero como siempre, utilizar la típica falacia, ¿no? Como estoy viendo, como estoy viendo que Luis Suárez, pues, no juega. Y Simeone está poniendo a otros que están rindiendo, ¿no? Que están rindiendo, pero de vez en cuando saca a Luis Suárez. Lo que pasa es que, a día de hoy, con el sistema de juego que estamos realizando, Luis Suárez, pues, le cuesta un poco más. Y como no estamos para arriesgar. Y aparte, yo creo, yo creo que luego veremos también eso. Yo creo que Simeone simplemente no cuenta con él porque sabe que no continuará la próxima temporada. Y el resto sí. Es una cuestión ya que hacen muchos entrenadores. Es una cuestión de lógica. La relación no se ha deteriorado para nada, por favor. Pero bueno, como está viendo la situación actual, ¿no? Dirá, va, pues voy a soltar esto. Total, nadie me va a desmentir. Y ya está. Y la gente que se lo crea. Si es que alguien se cree esta noticia, ¿no? Porque, hostia, que... Vamos a ver. Con un sueldo bajo. Es que va a ser suplente también ahí. Es que es lo mismo que aquí. Es lo mismo que aquí, pero allí. Y sin Leo Messi. Y sin Neymar. Bueno, es que vamos a ver. No tiene ningún tipo de sentido para eso que renueve con el Atlético de Madrid. Por favor. Es que, ¿qué me estás contando, tío? En fin. ¿Creéis que Luis Suárez vuelva al Barça? O, 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 o... Cambio la pregunta. ¿Os creéis esta noticia de este señor? Mira que yo siempre intento respetar. Intento respetar al máximo todas las informaciones. Pero que ya de primeras me digas. No, es que se ha deteriorado la relación entre uno y otro. Cállate, tío. Cállate. Ya estás mintiendo, macho. Ya estás mintiendo. Lo mejor de todo es que, esto ya sí que no lo entiendo, es que la cuenta oficial del Barça subió, posteó, ¿no? Un tuit como promocionando lo que es la realidad virtual de allí, del Camp Nou, para que vayas a visitarlo, a verlo y a vivirlo, ¿no? Esa experiencia que yo desde aquí os digo que viví la del Atlético de Madrid y fue espectacular. Con un suscriptor que se llama Weimer. Creo que era Weimer, ¿eh? No me acuerdo. Lo siento si no me acuerdo de tu nombre. Pero la viví con un suscriptor y fue una experiencia única. Me sentí como uno más de aquella liga que ganamos. Sin embargo, no sé qué pelotas es esto. Con unos gráficos raros, unos gráficos de, no sé, de GTA San Andreas. Sabes, la realidad virtual que vives allí en el Camp Nou y la persona que te ponen interactuando contigo es Luis Suárez. Yo no sé el Barça qué quería decir con todo esto, ¿no? Pero claro, yo junto ahora estas dos cosas y digo, buh, ya conecta, ¿eh? Vaya multiverso que me he creado yo aquí. Vaya MCU. Pero vamos, que simplemente utilizaría otra falacia más como las que usa este señor. No creo que Luis Suárez vuelva al FC Barcelona. Sí es cierto que ya no está Bartomeu porque no fue el Barça el que le despreció, sino que fue Josep María Bartomeu junto a Koeman. Ahora no están ni Bartomeu ni Koeman. Pero igualmente no creo. Yo, si me preguntáis a mí, oye, mojate, ¿no? Yo creo que se va a acabar yendo a la Premier. Es el sitio ideal a día de hoy. Esa oferta que tiene es la oferta ideal para Luis Suárez. La mejor liga del mundo. Sigues jugando en Europa. Titular. Juego que te conviene. Y pagan tu ficha. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir? Aparte que estás con tu compañero Coutinho, con Steven Gerrard. ¿Qué más podemos pedirle, no? A la vida, señor Luis Suárez. Yo creo que se va a ir a la Premier League. Vamos ahora con este artículo de mi buen amigo Juan Arrien, la persona que maneja la cuenta de Mercado ATM. Que, a ver, mi opinión de esa cuenta es que, porque yo lo sé, sé que hay un gran trabajo detrás de esa cuenta. Un gran trabajo. Sé que esta persona tiene muy buenos contactos y tiene muy buenas informaciones. Pero, y esto se lo he dicho siempre públicamente y por privado, creo que se precipita mucho a la hora de dar según qué informaciones. Pero, bueno, ahora pertenece, ahora trabaja, ¿no? Para Más Atlético, que es un medio del Atlético de Madrid que he visto que es bastante interesante. Y, hostia, he visto el artículo que me había pasado, ¿no? Sobre Luis Suárez y me ha parecido bastante, bastante, bastante bueno, ¿eh? El cómo está también programada la página, muy bien. Y cualquier cosa, chicos, Más Atlético. Más Atlético, buscadlo en Google y os saldrá. MásAtletico.com El titular es Las últimas balas del pistolero. Su futuro pertenece más a Miami, donde llegaría en 2022 o en 2023. Esto también me lo explicó una vez. Yo no terminé de entenderlo. Yo le dije, hostia, qué cosa más rara. Pero, bueno, él sigue ahí encabezonado en que su futuro está en Miami, pero sería en 2022 o en 2023. Mientras, se abre una posibilidad de que continúe de rojiblanco si acepta las condiciones salariales que le impone el club. Así como un rol que para el delantero salteño no ha nacido aún. La suplencia. Bueno, a ver, ya desde hace unos meses se ve que está siendo suplente. O sea, es que incluso está por debajo del rango de revulsivo, ¿no? Porque hay muchos partidos en los que no juega ni un minuto. Yo creo que más bien, pues, Simeone le está dando oportunidades no para ganarse un puesto de titular, sino para, yo qué sé, para poder foguearse, ¿no?, un poquito en el campo. Pero, pero ya está, es que, no sé yo si va a continuar en el Atlético de Madrid. Siempre digo, no, no ha tomado una decisión el Atlético, vale. Pero yo creo que al 95% acabará saliendo del club rojiblanco. La lesión de Joao Félix le puede dar más minutos, correcto. Pero ya has visto que tampoco ha podido hacer goles, que es lo que le defiende, ¿no?, al uruguayo. Y repito que el tío puede acabar como máximo goleador todavía, ya que el momento actual de Griezmann en ataque no convence. Correa está lejos de su mejor versión y Cuña no es un 9 al uso, aunque lo hace bastante bien. Tener contento al Charrua es vital para esta recta final de temporada. Simeone lo sabe y cree en Luis. ¿Lo veis? ¿Lo veis que me pone por aquí el Marsal Lorente este que, venga, hombre, es que no le aguanto, ¿eh? No le aguanto al programa este de sin concesiones, lo siento, lo siento. A ver, lo último, lo último. Aunque apunta al banquillo ante el Granada, así fue, y probablemente a dejar el club a final de temporada, Suárez quiere irse por la puerta grande mientras se decida su final en el club colchonero si es que se va. Repito, el tío puede acabar como máximo goleador del Atlético de Madrid y dos temporadas seguidas. Poca broma, coño, poca broma, de verdad. Es que es increíble. Bien, vamos ahora con estos dos clips de lo que fue mi charla con Mateo Moreto sobre el mercado de fichajes del Atlético de Madrid, donde le pregunto por Luis Suárez. Y vamos a ver qué nos dice desde su perspectiva de ser el mejor periodista en cuanto a información del Atlético de Madrid. Os pongo en contexto, ¿vale? Os pongo en contexto. Le pregunté lo primero por su situación actual y le expuse mi teoría sobre la mesa de por qué Luis Suárez está jugando tan poquito. Y esto fue lo que nos dijo. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú no crees, por ejemplo, con Luis Suárez, que hablabas antes de que jugó muy poco? ¿No crees que a lo mejor, por ejemplo, el cuerpo técnico prefiere contar con los otros futbolistas con los que sabe que van a continuar en el Atlético de Madrid? No, bueno, amigo, yo creo que... Esta es la teoría que os comentaba antes, ¿no? Al principio del vídeo y es que hay muchos entrenadores, hay muchos entrenadores que hacen esto. Y de hecho, Héctor Herrera, por ejemplo, que Simeone ya sabe al 100% que no va a continuar en el Atlético. Si sigue contando con él es porque está funcionando. Pero claro, es que Luis Suárez no va a continuar, no va a continuar, no está pasando por su mejor momento. Y encima, los que juegan por él están rindiendo, ¿no? Aunque Griezmann no convenza, pero por lo menos trabaja a nivel defensivo, corre. Joao Félix marca goles, Cuña marca goles, el otro Correa marca goles. Que el máximo goleador es Suárez porque, hostia, es que es el mejor delantero de la década. Y eso todavía son palabras mayores. Pero, claro, no va a continuar en el Atlético de Madrid. Es mi opinión, es mi teoría. Esto es lo que nos dijo Mateo Moreto sobre mi teoría. Yo creo que no es así. Yo creo que Simeone está eligiendo los jugadores que ahora mismo pueden rendir más. Que te pueden dar más. También, también, también. Así que, de verdad, yo creo que a Joao Félix no lo puedes quitar. Ahora que está a un nivel altísimo no lo puedes quitar. Luego, yo creo que a Simeone le encanta Griezmann. Bueno, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Yo creo que Simeone tiene a Griezmann en un nivel diferente respecto a los demás. A ver, es comprensible porque Griezmann es la mayor obra de arte que ha creado Simeone. Es comprensible. Es comprensible. Ahora, yo no lo compraría. Los 40 millones, esos que valen, ya sabéis mi opinión. Yo no lo compraría. Porque sabe lo que puede aportar Griezmann. Para mí, Correa, también, Correa tendría que jugar siempre. Pero que juega en once. No se puede poner más jugadores. En este Atlético, en este momento, también Carrasco no juega. No juega tanto. Bueno, pues sancionar... Es que eso es digno de análisis, ¿eh? O sea, en lo que respecta a esta temporada del Atlético de Madrid, todos, todos, menos Lecomte, Daniel Vaz y Cuña, todos en algún momento... Y Depol también, Depol también. Todos, en algún momento, menos esos futbolistas, han sido titulares indiscutibles del Atlético de Madrid. Es de locos, tío. O sea, lo digo para que os fijéis de que no ha habido un once fijo en toda la temporada. Las lesiones también. No es titular fijo. Así que, Luis Suárez, creo que el motivo es simplemente deportivo. Luego está claro que el club lo tiene en mente, no hace... La situación actual de Luis Suárez es simplemente motivos deportivos. Ayer, sino hace meses, que probablemente esta era la última temporada de Luis Suárez en el club. Ahí lo tenéis, chicos, también. El Atlético de Madrid no ha tomado una decisión, pero es muy probable que Luis Suárez no continúe en el Atlético de Madrid. Y vamos ahora con lo que respecta a su futuro. A ver, ¿cuándo sabremos el futuro de Luis Suárez? Por favor, Mateito, deleítanos. Pero Luis Suárez todavía no ha llegado a ningún acuerdo, ¿no? Con otro club. Ni ha contactado ni nada. No, 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 absolutamente. Bueno, contactado sí. Bueno, le habrán contactado, eso sí, me imagino. Sí, sí. De hecho, anteayer hicimos un vídeo donde leíamos que el Aston Villa había contactado con Luis Suárez. También dijeron con el Atlético de Madrid, pero no sé a santo de qué, porque si Luis Suárez acaba contrato, ¿qué coño tiene que ver ahí el Atlético de Madrid? Eso no lo entendí, ¿eh? Pero bueno. Los representantes de Luis han tenido... Bueno, fueron contactados por varios clubes. A ver, que no pasa nada, que le quedan seis meses de contrato. O sea, es normal. Él puede fichar ya, puede fichar ya, pero tiene que pensarlo bien y elegir el mejor destino. El mejor destino fue contactado por el Inter de Miami, el Sevilla, el Ajax. Entonces, tiene un montón de clubes. Bueno, tiene que elegir el mejor equipo para él. Hemos hablado de Bubaka Kamara, que este será el mes. Kamara, que ayer vimos que Gerrard fue a verle a un partido. Madre, es que de verdad, ¿se viene un verano tan largo? Donde este chico probablemente va a elegir su próximo destino. Yo creo que no falta tanto para conocer también el destino de Luis Suárez. Yo creo que no sé si lo va a comunicar al final de la temporada, un poco antes, pero dentro de algunas semanas yo creo que se podría saber más. Pues ahí lo tenéis, chicos. Dentro de unas semanas sabremos ya, definitivamente, ya confirmado cuál va a ser el próximo destino en cuanto a su carrera a nivel futbolístico. Repito, mi pronóstico es que yo creo que va a volver a la Premier League. El pronóstico de Juan, de Mercado ATM, es que seguramente se acabe yendo al Inter de Miami y el de Mateo Moreto, pues no lo ha dicho, pero dice que seguramente no continúe en el Atlético de Madrid. ¿Y tú qué opinas? Te leo, como siempre, por la caja de comentarios. Ahora sí que sí, chicos, hasta aquí todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!